Esta gran semifinal, quiero decirle que hoy estuve viendo el programa justo de Pasad y de Mariana Fabiana Recem y la vimos como caliente, con que Ricardo Foro iba a bailar y que podía cantar, que estaba lesionado, si bailaba, que no bailaba, la injusticia. ¿Estamos bien para esto? No, qué sé yo, no es fácil. Sé que Ricardo tiene muchos votos, ha sacado últimamente a todo el mundo. O sea, digo, bueno, hoy me voy a ir por lo que veo, pero bueno, por lo menos... ¿Pero por qué? Esperemos, la gente está votando, esperemos, señor. Acaba de seguir la gente y el jurado. Pero bueno, no, me tengo fe, estoy contenta. Yo lo que sí quiero agradecer, antes que nada, quiero que no nos olvidemos de que nosotros venimos por un sueño, en este caso por la Fundación Corp, que ha venido de Buenos Aires, que ha venido siempre a apoyarme y yo con ellos siempre estoy en contacto. Muchísimas gracias. Y bueno, y hago, la verdad, lo que más me gusta que es cantar, bailar, actuar, o trato de hacerlo lo mejor posible. Y en el caso de que me vaya, no me siento ni mejor, ni peor. Llegué hasta acá con las últimas cuatro chicas y, bueno, tres chicas y un hombre en este caso. Y la verdad que me siento feliz y es un placer y es un orgullo, creo, poder estar dentro de este certamen. Y te agradezco a vos por darme esta oportunidad a la producción, a la gente de vestuario, si supiera la gente, la técnica que hay acá atrás, a toda la gente que nos ha apoyado continuamente. Y bueno, que viene mi hermana está por ahí, mi representante, Alejandro Vanelli. Gracias a Alicia, Vanelli, todos, Dolly y Alejandro por apoyarme. A mi marido, a mis amigos, Rodrigo Prieto, Mini Vázquez, Aldo, mi personalidad. Ahora, te pareces a Ale, y eso es preocupante. Ale agradece a todo lo que ve. Está bien, nunca agradecí tanto. Y gracias al jurado. Es la única vez, y no sé si es la última, Marce, a mi coach, a mi equipo, y a los chicos que estuvieron en un principio, a Cristian y a Leandro Nimo, que se fueron. Perdón que agradezca tanto, pero necesito hacerlo porque trabajó durante meses y meses con tanto sacrificio. Y bueno, a mi coach de canto, que vos sabés clarita lo que me ha costado cantar. Empecé muy mal, no te digo que soy Valeria Lynch. Hola, pará, yo quiero a mí más reemplazo. Está agarrando, está agarrando temperatura ese señor. Pero pará, pará, yo quiero decir una cosa. Hoy Ricardo Ford, lamentablemente, tiene rotura de ligamentos. Tiene rotura de ligamentos, comprobado. Ricardo Ford va a intentar bailar. No sé si va a poder bailar, pero es una lesión seria la que tiene en meniscos y ligamentos. Ante eso, la producción del programa, y lo haría con cualquier participante, va a poner el reemplazo por un caso de fuerza mayor. Es la primera vez que se hace canto y baile. En baile va a tener el reemplazo, en canto puede cantar, porque no tiene un problema de voz, y eso es lo que ha pasado. No es que, bueno, podamos poner al mejor para cada actividad. No, 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 está bien, pero yo lo que considero, desde mi humilde lugar, sinceramente, ya que él no puede bailar y está lesionado, me parece bien. Lo va a probar ahora, pero que no creo que pueda. Corresponde lo mismo en el caso que sea a mí o a algunos de los participantes le pasa, ya que, ¿quién va a ser el que lo reemplaza? Jorge Ibáñez, el que lo va a reemplazar. También cante y baile, no solamente baile, sino cante. Debería ser así la realidad, pero yo tengo la de perder con dos personas, uno que baile y el otro que cante. No, no peleás contra... competí contra Ricardo Ford. La realidad de acuerdo a tu opinión. La producción ha decidido... La producción ha decidido que si puede cantar, cante. Y si puede bailar, más de hecho, puede... Si pudiera bailar hoy, bailaría hoy. Creo que no va a poder porque tiene rotura de ligamento. No, muy bien, por eso. Yo no puedo opinar más que decirle a la gente y al jurado que me ayude. Y muy agradecida una vez más, desde mi humilde lugar. Y bueno, gracias a todos los que me han venido a apoyar.